Música Miles de personas llegan hasta el Suns Place para disfrutar de la música y actividades culturales de este gran festival. Un evento que año tras año se esfuerza por ser más respetuoso con el entorno, puesto que la naturaleza es la casa que todos compartimos y la herencia que debemos preservar. Música El Green Splash ci ofre anche la possibilità di scoprire nuove piante. In questo caso abbiamo conosciuto a Paolo che ci deve presentare la star del suo banchetto. Sei un agricoltore creativo e diciamo che questa è la tua bimba, la tua preferita. Che pianta è? È la stevia. A che cosa serve? Si mangia la foglia, si dolcifica al posto dello zucchero. Quindi può essere una bella scelta smettere di mangiare lo zucchero che non fa bene e addolcirsi un po' la vita con un morso di stevia. Io la provo. Un momento dolce per il Green Splash. Este es el enigmático fruto del cual proviene esta fantástica bebida. Tú la pruebas y es dulce, sabrosa y alimenta. Es lo mejor de la comunidad valenciana. Es lo mejor de la comunidad valenciana. Gestión responsable de los residuos, promoción del uso de transportes sostenibles, consumo de productos ecológicos o política de kilómetro cero. Son solo algunas de las acciones para transformar al Rototón en un auténtico Green Splash. Son solo algunas de las acciones para transformar al Rototón en un auténtico Green Splash. Son solo las acciones para transformar al Rototón en un auténtico Green Splash. ¡Gracias!